Efectivamente es un proyecto que presenté, le aclaro, desde el año pasado, está aprobado desde el año pasado y he presentado un proyecto de comunicación a los efectos que se dé de cumplimiento. Sabemos que ha tenido problemas el parque automotor de la Municipalidad de la Capital, en relación a eso han habido vehículos que se han encontrado abandonados porque han sido sustraídos y después se han encontrado abandonados camiones. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esto? En tiempo real, saber la ubicación de los vehículos, van a ser más eficientes los servicios en cuanto ante cualquier pedido o urgencia que se tenga, se puede enviar el vehículo más cercano y además va a tener un control en el gasto de combustible, en el consumo de combustible, en cuanto se va a poder controlar el recorrido de los vehículos que tiene el municipio y además evitar el uso indebido de los mismos.